¡Suscríbete! A poco que sigue usted la actualidad eclesial y si además de los comprometidos ya ni le cuento, conocerá usted desde los últimos años del pontificado de Benedicto XVI el permanente escándalo que era el episcopado alemán y lo sigue siendo. Bueno, hay cosas muy profundas que están cambiando, no sé si en el conjunto de la iglesia, no sé si en los fieles, pero desde luego si en la jerarquía, eso es una evidencia. Y don Gabriel ha venido a hablar de este libro, pero como teníamos delante nosotros en el menú la cuestión de Algeciras y don Gabriel estaba por aquí, le hemos dicho, pues pase usted que de esto también hay algo que decir. Hay mucho que decir, mucho porque primero que llama la atención en todos los documentos que se conservan del Frente Popular durante la guerra de 1936, una de las notas que se resalta por parte de todos los partidos de izquierdas y sus sindicatos es el odio furibundo hacia el islam y hacia los musulmanes que combatían el bando nacional. Es verdad, qué interesante, sí señor. Sí, 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 el modo popularmente racista además. Aunque eso se remonta, como bien sabéis, a la revolución de octubre del 34, cuando tuvieron que desembarcar las tropas regulares y cómo se ha invertido esto con el paso de los años y hoy la izquierda española es islamófila, pero hasta... Yo no sé si es cierto, si tuve un dato histórico, si me puedes confirmar. Franco fue, puso la primera, construyó la primera mezquita moderna en Europa. ¿Es verdad eso? No tengo ni idea. Vale. No lo sé. Eso es lo que había oído yo. No lo sé. Antellera hablábamos a propósito del tema marroquí, del tema marroquí, del de lo que es la política. Franco es un tío que se... O sea, 140 combates cuerpo a cuerpo con los moros. 140 combates, trincheras asaltadas. Contra cualquiera, 145. Y cuando llegas al poder, ¿qué haces? Decretas la tradicional amistad hispano-marroquí, claro. Bueno, en fin. A Franco le salvo un moro en la vida. Bueno, sí, de los suyos, claro, de los que él mandaba. El general Nisián, el que fue luego que me cambió al general. Bueno, esto da cuenta de que viene. Ahora estamos derivándonos a donde no debemos. Hombre, pues eso no se usa, siempre derivamos hacia donde no debemos. Por cierto que algún día tendremos que hablar de la guerra de Marruecos, que es una guerra que para nuestros abuelos y bisabuelos fue el trauma de su vida y que aquí salió a todo el mundo del que existió. Bueno, no, pero lo de ahora venía por lo siguiente. La sexta, analizando, por así decir, lo de Algeciras sacaba esto. Cristianos que mataron en nombre de la religión. Es decir, que puestos a analizar el fenómeno de un ciudadano marroquí, ilegalmente residente en España y con orden de expulsión, que saca un cuchillo y empieza a matar gente al grito de ala es grande, el analista español de izquierdas decide que lo que hay que estudiar es que, bueno, que es que también había cristianos que mataron en nombre de la religión. Mira, o sea, intelectualmente hablando me parece una enfermedad. Es una enfermedad porque cuando sucede algo, cuando sucede un fenómeno, lo lógico es que el periodista ahonde en ese fenómeno. No, que no lo que haga es, ah, bueno, también por otra parte, en otra... Es decir, si hay, yo qué sé, es decir, si un país comunista en la época de la Guerra Fría ataca o tal, pues se habla de eso, no se habla... Por otra parte también, otros países no viene a cuento. Es decir, tú imagínate por un momento que en el momento de indignación ante un crimen pasional de un hombre que mata a su mujer, dijeran, también las mujeres matan. Es que probablemente habría linchamiento por la calle. Pero lo último que se te ocurre en el momento en que ha sucedido el crimen A es hablar del crimen contrario. Que por otra parte, como se puede ver por lo que hemos podido ver, que salió un caballero cruzado, no es que se vayan a ayer por la tarde, exactamente. Es decir, bueno, es una historia. Hubo una época en que... Estamos hablando de hoy, eres un periodista. Ha pasado una cosa que es un problema para España. No es un problema para España, evidentemente, los cristianos que matan, porque no sucede. Por cierto, hay que precisar, ya que estamos, ¿verdad? Porque uno ve los libros de texto de nuestros hijos y es algo asombroso. Los templarios se llamaban así porque guardaban el templo. Como los hospitalarios porque guardaban el hospital. Porque son órdenes militares que nacen para proteger a los peregrinos cristianos que van a Tierra Santa. ¿Y de qué había que protegerlos? ¿Del sol? ¿De la alimentación? No. De los musulmanes, que los mataban. Es que, en fin, la vida es lo que es. ¿Qué quiere usted que le diga? Bueno. No, y que por esa misma época, siglo XI, siglo XII, cuando se realiza la primera cruzada, año 1095, el último filósofo que tiene el islam, que es Averroes, escribe precisamente un tratado justificativo de la guerra exerta de la yihad. Sí, señor. El libro del yihad, dentro del midaya, que es el comentario jurídico de Averroes. Claro. No hay nada parecido en el campo cristiano. No, claro. Ni por asumo. Y luego, además, atendiendo al titular que acabáis de poner, bueno, yo he oído, esto es vicio clerical, ir a la etimología de las palabras, según el diseñador de la Real Academia, terrorismo, primera, primer significado, dominación por el terror. Yo, como historiador de la Iglesia, nunca ha ocurrido... Los protestantes, sí. Segunda, segunda acepción. Sucesión de actos de violencia ejecutados para infundir terror. No se puede aplicar tampoco en ningún momento de la historia de la Iglesia. Tercero, actuación criminal de bandas organizadas que reiteradamente y por lo común de modo indiscriminado pretenden crear alarma social con fines políticos. Esto sí que se puede... Cualquiera de las tres acepciones sí que se puede aplicar a los distintos grupos terroristas que casualmente en el 97-98% por ser generoso y binévolo o bien son musulmanes o bien son comunistas. En el siglo pasado lo que sí se aducía, se aducía lo más cercano que ha habido a algo que fuera católico y a la vez terrorista, fue el IRA. Pero que acabó degenerando también el marxismo. Sí, evidentemente. Por cierto. Ah, y luego una cosa. Yo entiendo, hay un gran debate entre los especialistas, entre si utiliza la palabra José Antonio, sobre si el tipo de ataques como el de este pollo realmente pueden ser llamados terroristas. ¿Por qué? Pues porque el terrorismo no es simplemente algo que causa terror, sino que en términos policiales, orden público y tal, es una estructura dedicada a eso. Y un tipo, y que por sus convicciones religiosas, luego entraremos en la cuestión, decide asesinar a alguien, es un terrorista. Hombre, terror causa. Pero ponga usted a buscar una estructura, no la hay. Pero bueno, esta es otra historia. No, no la hay. No, no la hay. No es terrorismo, realmente. Es que la definición de terrorismo es muy complicada. Yo creo que Naciones Unidas ya va buscando una definición de terrorismo desde hace 60 años. Pero yo como instintivamente todos lo entendemos. Todos entendemos, es decir, buscar el terror más o menos indiscriminado para causar un cambio político, para tener una respuesta política. Pero tiene que tener algo más el terrorismo. O sea, tiene que haber, ya sabemos que pueden ser por cuestiones étnicas, hemos visto en África, cuestiones sociales, filosóficas, ideológicas, y de religión, por supuesto. Pero tiene que haber, el terrorista tiene que sentirse, perdón por la palabra, bendecido, de alguna manera. Sí, sí, sí. Es motivado, bien. Tiene que estar motivado, tiene que haber una fuerza por detrás. Una justificación. Y esa justificación es la que yo no veo en el terrorismo cristiano. Cuando yo vi lo de terrorismo cristiano, que yo vi la noticia de la Gaceta, porque tengo la buena costumbre de no ver la Sexta, luego me fui a la Sexta y vi los ejemplos que ellos ponían. Y entonces, claro, dije yo, ¿de dónde sacas estas patochadas? Entonces me fui a la Wikipedia y efectivamente ahí estaba. Ellos habían buscado la categoría terrorismo cristiano. Pero si ponían a Breivik, que es un pagano. Está el de la categoría, tú. Un pagano, además, con Frambasol. Sí, sí. Un tema muy raro. Sí, sí. Era de todo esto. Y además que no es que incluso si fuera católico, apostólico y romano, no mató por eso. No, claro, por eso lo digo. No, pero da igual. Ya estaba incluido en Wikipedia en la categoría de terrorismo cristiano. Y ahí es donde van. Es decir, el periodismo no es lo que tú has dicho, de oye, nos vamos, tenemos que preguntarnos si tenemos que mirar el mundo en su contexto y tenemos que hacer... No, el terrorismo, el periodismo, Sí, terrorismo informativo. En una especie de tal... Vamos a... ¿Qué miramos? La Wikipedia. Y dices, hombre, pues a lo mejor no es la mejor idea para dar una información completa, veraz, objetiva, apasionada... Lo que vende el periodismo moderno nunca es un hecho. Es... Yo tengo un cuento, ¿vale? ¿Un cuento? ¿Una narración? ¿Una narración? Ideología. Y entonces, cojo de la realidad, esto me encaja. Esto no me encaja del todo, pero sí, forzándolo un poco, hago que me encaje. Así sucesivamente. Por ejemplo, hemos visto en Estados Unidos, el gran suceso de esta semana pasada, ha sido un... un negro, un chaval que se había asaltado, yo qué sé, me había conducido peligrosamente, la bien detienen, se resiste y lo matan en una paliza. Sí, sí, una paliza brutal. Cinco policías. Cinco policías negros. ¡Oh, qué bien! Ya tenemos el supermega George Floyd. Y el problema es que los cinco son negros. ¿Los policías? Los cinco son negros. Bueno, pues lo han forzado para que también sea racismo. No, porque los policías, aunque negros, y aunque la jefa de la policía también es negra, y aunque la ciudad está dominada por un ayuntamiento negro, pero la estructura de supremacismo blanco ha influido sobre estos cinco pobres chicos. Ya, pues no hay vacancia con el feminismo. Oye, y solamente volviendo un momento dentro del terrorismo cristiano, a ver si el pater de la cantina me da... Me da... Doctrina. Doctrina sobre el tema. El pater se lo hace el regimiento. En la cantina, solo accidentalmente... Los patas siempre han estado en la cantina, que es donde se peca. Esa clarísima forma. Hay que salvar almas, no damos otra cosa. Sí que hubo... Me encanta este hombre. Salvar, lo he dicho salvar con B. A ver, es un sitio, es un sitio de un sacerdote que es ahí donde hay que salvar almas. Digo de publicanos y pecadores. Ya, sí. Exacto. Sí que había una... De lo que yo vi, sí que se podría hablar, un cierto terrorismo cristiano, de una guerrilla que hubo en Uganda, en el norte de Uganda, una especie de ejército irregular que sí que tenía... Eso no era en Centroáfrica, tío, que tiene una bandera que está la Virgen. Es un ejército de salvación, en el 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 ejército de salvación, algo así. Claro, lo que pasa es que si escarbas un poquito, y está en la categoría de terrorismo cristiano, lo que hablábamos antes, no hay esa justificación, no hay... Hay la obra de un iluminado, en este caso, una iluminada. Una persona que, como en la revolución haitiana, pues alguien que se siente poseído por la verdad absoluta y por qué tal, y ve que se convierte en el catolicismo, y ahí sí. Ha habido ejemplos de esos maravillosos. Sí, entonces ahí, eso lo podríamos enganchar, no sé si conoce... Creo que aquí, más que detenernos en los fenómenos de episodios históricos, hay que ir al terreno de las ideas, y pienso que en el terreno de las ideas, en el catolicismo, hay una elaboración teológica justificativa sobre la guerra justa, como extensión de la legítima defensa, y aquí ya nos metemos en todo lo más políticamente correcto, y hoy en día también eclesiásticamente correcto, incorrecto, perdón, que es que la naturaleza violenta del Islam sí está justificada. Claro, es que... Cosa que no existe en la misma católica. Esa es la gran cuestión. O sea, vamos a ver, todos los seres humanos por definición son violentos, o mejor dicho, son agresivos. Es lo que decía Kant, si los humanos fueran pacíficos como ovejas, no habría civilización. Seríamos otra cosa. Bien, bueno, vale. Eso por una parte. Por otra, el cristianismo es una religión que se fundamente en una víctima mortal de un juicio, es decir, alguien que es ejecutado. Dejémoslo ahí. El Islam, ¿no? La palabra clave del Islam es la de un profeta a lo que se dedica más bien es a lo contrario durante toda su vida y en nombre de la verdad. Y bueno, si examinas el contexto histórico lo puedes entender, pero es evidente que la doctrina que emana de uno y del otro no puede ser lo mismo. Luego los seres humanos somos lo que somos en todos los tiempos y la fe de unos y de otros se utiliza inevitablemente para ponerla al servicio de las ambiciones humanas. Ya sabemos, por eso hace falta que haya curas que confieso a la gente y la absorben. Porque si no... Pero estructuralmente hablando, en efecto, en el Islam hay una justificación de la violencia que lamentablemente el propio Islam no ha sido capaz de frenar ni lo es. Bueno, y que de hecho esa justificación de la violencia tiene unos resultados históricos. En el caso concreto que estamos analizando de esa foto con un caballero templario es que no se puede dejar de repetir una y mil veces que las cruzadas no fueron un movimiento ofensivo sino que fueron un movimiento defensivo. Y que la cruzada más larga y la primera de todas fue, sin duda alguna, la reconquista. Por cierto. De tal modo que con este tipo de manipulaciones informativas no solamente se ataca a la religión católica, no solamente se ataca a Occidente, no solamente se ataca en el caso concreto a España, sino que de forma, por citar un poco a alguien no sospechoso de catolicismo, a Freud, en el subconsciente se lanza que lo que configuró España, reconocido por cualquier medievalista serio, que es esa larga lucha de ocho siglos de reconquista, que también has tratado tú, por cierto, en tus libros, José Javier, pues no deja de ser una agresión injusta y terrorista, unos pacíficos musulmanes que son la religión del amor con una cultura infinitamente más elevada que la cristiana, que eran unos bárbaros y por eso nuestra propia presencia hoy en España como sucesores o como herederos de aquellos españoles, de aquellos cristianos que después de ocho siglos de reconquista consiguieron expulsar a los musulmanes, pues como que no estaríamos injustamente. Sí, sí, que somos ilegítimos. Es verdad, a eso va el discurso de la izquierda, lo cual sencillamente es suicida. Por lo tanto, cualquier reivindicación musulmana o de musulmanes, cualquier acción por violenta que pueda parecer, todo se legítima porque los ilegítimos somos nosotros. Exacto. Qué belloso. Sí, lo curioso es, lo que ha sorprendido mucho cuando ha empezado el islamismo y tal, es que lo abraza la izquierda. Es decir, la gente se preguntaba ¿cómo es esto? Vamos a ver si el islamismo representa una religión, cosa que la izquierda abomina, una explicación mágica del mundo, cosa que la izquierda abomina, tiende a regímenes dictatoriales que se supone que por lo menos la izquierda moderna también abomina. Por supuesto, está en contra de una serie de actos inmorales que para la izquierda no es que sean morales, es que son el bien supremo y todos sabemos de qué estoy hablando. Un montón de cosas que la izquierda teóricamente debería ser el principal enemigo del islam y sin embargo se puede constatar que no lo es, que es su mejor aliado. Entonces, la razón que estaba ahí escarbando es que lo consideran parte del movimiento tercermundista. Desde Franz Fanon y los condenados de la Tierra, claro, sí, y a partir de ahí empieza una cosa Sabía yo que ibas a ver el nombre. Sabía que ibas a ver. Es que raro que no sea un alemán. No, era un francés argelino, si no me equivoco. Él es el que incorpora la reivindicación de los condenados de la Tierra, que eran los pueblos del tercer mundo, explotados por Occidente. Bueno, oye, no estaba el todo equivocado, pero bueno, lo incorpora a la bandera del proletariado internacional, de los explotados internacionales y claro, tú incorporas con eso... Al pueblo entero con todos sus folclores. Porque claro, como en la izquierda no tienen consideración el tema espiritual, dice, bueno, lo importante es que son de los nuestros porque son de los oprimidos. Estas cosas que creen, bueno, ya se les quitará. Sí, pero ha sido exactamente al revés y en el caso de Argelia además es el perfecto ejemplo porque en Argelia después de la salida francesa llega un régimen socialista. Eso sí, ha sido un femismo. Me traiciono al gabachismo. Bueno, después del abandono... Me la ha patado en el culo. Después del abandono, vaya, es lo que se instala. Es un régimen presocialista con Benbella, luego Bumedian, etcétera, que ellos van a construir la Argelia laica, bueno, 40 años después, es un país que la inmensa mayoría de él profundamente islamizado y roto además. Pero en este análisis que está perfectamente expresado, hay dos elementos más a los que pienso que habría que añadir. Primero, el odio de la izquierda hacia la religión católica, hacia la civilización cristiana, le lleva a lo que sea y a aliarse con quien sea, contra ello... Es un modio muy freudiano. Exacto. Y segundo, que en su mentalidad infantil piensan realmente que ellos, a base de hedonismo y a base de ideología feminista, a base de trans, a base de eso, y de centros comerciales y de toda la cultura consumista, van a conseguir secularizar el islam. Carrefour y Sálvame quitan el islam, curan del islam. Sí, sí, es verdad. Bueno, sí, pero aquí, perdón, no he añadido más. Sí, pero... Porque todo esto, no, lo de la sexta y todo esto viene porque un día Fijó, después del atentado, dijo una verdad. Es verdad, es incierto, hay que... Exactamente. A veces, decía... Por cierto, dijo lo que ni siquiera la conferencia episcopal se ha querido decir. ¿Qué dijo Fijó? ¿Qué ha dicho Fijó? Esta era la cuestión. La otra, es una pequeña nota erudita, pero bueno, los viernes aquí nos dedicamos a eso. Antes, Gabriel Cabo hablaba del libro de Averroes sobre la yihad, el yihad en realidad. Bueno, ver usted, en la guerra de Marruecos había un cura que se llamaba Quirós, creo, Quirós, y Quirós pidió voluntarios, un tío bien bragado, ir de Capellán a la guerra de Marruecos. Y constató que los oficiales españoles, y ya no le cuento la tropa, no tenía ni ni puñetera idea de lo que tenían en la cabeza o lo que tenían enfrente. Y entonces, Quirós, quien traduce al español desde, bueno, ni se sabe el tiempo, el libro del yihad de Averroes, que luego recientemente, bueno, ahora 20 años, yo qué sé, la Fundación Gustavo Bueno, por cierto, publicó en español. Y por eso está más o menos disponible. Y es muy interesante. Es muy interesante porque ya Averroes explica, pone un poco de orden, ¿no? Es decir, no puedes decapitar a todo el mundo. No puedes saquear cualquier cosecha que encuentres. Es cansadísimo. Tampoco puedes violar todo el mundo. O sea, todo sí que haceslo con un orden, con un método que esté justificado legalmente. Quién tiene que pagar la capitación, a quién puedes efectivamente matar, todo eso es lo que Averroes, gran jurista, va detallando, ¿verdad?, en este libro que es imprescindible entender. Es imprescindible entender sobre todo que para ellos eso era la forma santa y correcta de hacer las cosas. Bueno, pero estábamos con Feijó, que felizmente no sabe Averroes. Ya, pobre. ¿Y qué dijo Feijó? ¿Qué dijo Feijó? Feijó dijo una verdad, dijo la verdad. Se le escapó. Se le escapó, así y tal. Dijo que, hombre, usted no verá estos dos siglos y desde hace siglos usted no verá a cristianos matando terroristas matando en nombre de Cristo. Y entonces se montó el escándalo que provocó la reacción de la Sexta y los demás medios diciendo ¿cómo Feijó se atreve a decir esto? Entonces empezaron todo esto y ¿qué es lo que ocurrió al final? Que Feijó rectificó. Es decir, que podemos nosotros estar aquí debatiendo, podemos estar hablando y podemos estar incluso diciendo las verdades más o menos del barquero que al final la presión a nosotros no. Ya somos inmunes a eso, no sé muy bien por qué, pero somos inmunes a eso. Mal para nosotros. Pero a Feijó sí. A Feijó al final hay una verdad. ¿Cuándo no ha cedido a la presión el PP? Ya, ya, pero... ¿En todo? Ya, pero en este caso, fíjate, ya, pero uno puede ceder a la presión mostrar de lo que hablábamos al comienzo, pues viendo unas imágenes de una patinada trans y diciendo la presión me obliga a estar súper serio y decir muy bien, eso vale. Pero en este caso, cuando dices una verdad tan absolutamente evidente, evidente, que es que no... Es un axioma, es que no hace falta demostrarlo, es perfecto. Es visible, es patente. Es visible, es palpable, es todo lo visible e invisible. No, esto es palpable. Todo lo visible e invisible. Claro. Pues llega, llega a nuestro amigo Feijó y rectifica una verdad. Oye, hablando, el tema me parece importantísimo, pero hablando de lo visible e invisible, a todo esto, don Gabriel le voy a venir a hablar de su libro, que es el que está encima de la mesa. Claro, ya está visible, está perfectamente visible y ahora verá usted en pantalla. Que toco una cuestión este de Roma a Berlín, que en el fondo también tiene mucho que ver con esto. Es decir, ¿qué significa que la Iglesia católica se protestantiza? Entre otras cosas, desde mi punto de vista, y aún no he leído el libro, que por así decir, el criterio se hace enormemente individual e individualizante, ¿no? Así es. Se asumen las categorías centrales del pensamiento moderno, que en su mayor parte es un pensamiento protestante. Y una de esas categorías, yo pienso que posiblemente la central, es la secularización. Entonces, la Iglesia, en ese proceso de protestantización, que insisto, no he inventado yo la palabra, la inventó, o al menos yo la... donde la encontré fue en Ricardo de la Cierva, que estudió este fenómeno, sobre todo, a raíz de la deriva de la izquierda, de la deriva de la Iglesia posterior al Vaticano II, hacia el socialismo, el comunismo, la teología de la liberación, el apoyo o las guerrillas comunistas de Hispanoamérica, pues esa noción de secularización, pues la Iglesia cada vez lo asume más como esa categoría que tiene que... como una especie de tributo que tiene que pagar para ser aceptada por la modernidad. Y ahí está la secularización de la vida interna de la Iglesia, de su liturgia, de sus expresiones, de sus enseñanzas y de su puesta... de su puesta en escena ante el mundo moderno y postmoderno. Claro, eso introduce cada vez un proceso de secularización, de descristianización y de desacralización cada vez mayor. Y, bueno, pues el Papa Francisco está siendo uno de los principales elementos que está colaborando a desacralizar esa imagen de la Iglesia. No se dan cuenta de que... Es que es un proceso que a mí... Yo me acuerdo de un libro de un positivista francés, positivista del Círculo de Viena, que es Alain Rouget, que se llama Del paraíso a la utopía, donde él sostenía... Bueno, él recuperó la polémica de Celso con los cristianos y tal. Entonces Rouget decía el cristianismo es el bolchevismo de la antigüedad. Porque lo que hace es implantar en las cabezas de la gente conceptos de igualdad, etcétera, que rompían enteramente la sociedad. El error de Rouget era no darse cuenta de que todo eso que estás viendo tú aquí en realidad remite a un mundo que no es este y que tiene una cosa que se llama Dios, que es el que lo sostiene. Claro, si tú apartas a Dios, entonces sí que es posible que la aplicación estricta de fórmulas propiamente evangélicas generen un efecto secularizador, pero la secularización es, como decir, la mayor mentira posible dentro de la forma religiosa de ver la existencia porque significa eliminar lo fundamental, que es Dios. Si eliminas a Dios no tiene ningún sentido. Y que eliminar a Dios conlleva eliminar al hombre, eliminar la naturaleza humana. Entonces, todo lo que sea, por ejemplo, referido a la ley natural, que no tiene que ver nada con la revelación, pero que es una serie de verdades que el ser humano puede alcanzar por su propia razón y que esto siempre ha defendido la Iglesia y que, por cierto, es el principal argumento que diferencia la religión católica del Islam. El Islam es una religión irracional, es una religión que detesta la filosofía, el ejercicio de la racionalidad humana, mientras que es precisamente la Iglesia el ámbito donde se conservó toda la tradición filosófica clásica, donde se conservó durante la Edad Media y donde se pudo desarrollar después esa profundización. Pero aquí con la protestantización no hay que olvidar que el protestantismo el propio Lutero era un enemigo acérrimo de la filosofía. La puta del diablo la llamaba. Eso es. Hay dos versiones, hay una más suave, que es la ramera de Satanás y hay otra ya que es para dos rombos que es la puta del diablo. Depende. Bueno, traducido en alemán igual no sé cómo sea. Yo sé la cara que ha puesto usted cuando ha dicho Gabriel Calvó, todo lo de que el Islam es una religión al margen de la racionalidad. Bueno, que sepa usted que hubo un movimiento racionalista, por así llamarlo lo que importa, el mutafilismo fue, ¿no? Y fue rápidamente perseguido. ¿Por qué? Pues porque inevitablemente llevaba a apartarse del texto prefijado en el siglo VII, que es el gran problema del Islam. es el gran problema. Eso es el problema. Pero bueno, estamos hablando de la Iglesia, Carlos Esteban, yo sé dónde quieres ir y no irás ahí. Bueno, voy a meterle un poco el dedo en el ojo al padre. Tú los planteas como una protestantización de la Iglesia. Pero, pregunto, ¿no es más probable, por lo que hemos visto en las preocupaciones de los últimos papas anteriores al Vaticano II, hablar de que la herejía a la que nos estamos aproximando no es tanto el protestantismo como el modernismo, ese colector de todas las herejías? Bien, el modernismo no es otra cosa que una mutación del protestantismo. Es simplemente someter... Yo estoy convencido de ello. O sea, tú no puedes decir que una mutación, una evolución, va en el mismo sentido de eso. Bueno, ya, pero es decir que una tendencia religiosa, denominación, como quieras llamarlo, que empieza hablando de que la razón es la prostituta de Satanás, que mute exactamente a lo contrario. Es decir, solamente la razón, que es un poco lo que una de las cosas que apoyan los modernistas, de vamos a ver el mundo de la fe con las gafas del escepticismo racionalista, ¿no? Por ejemplo, con todo el revisionismo exegético de las sagradas escrituras y tal. Acabo de decir que eso viene directamente de una religión, perdón, de una denominación y tal, que lo que dice es la razón es mala y solo tenemos que basarnos en la fe purísima, que a su vez solamente la podemos encontrar en la escritura purísima, llegada de los cielos directamente. Es que son dos fases del modernismo. Primero estaría ese modernismo primigenio, al que se enfrenta San Pío X con la encíclica Pachandi, de 1907, pero luego lo que tenemos hoy en día, evidentemente, es un rebrote, es un neomodernismo, que se suma precisamente al movimiento filosófico postmoderno, moderno y al final de la modernidad y de la postmodernidad, donde las nociones de verdad, por ejemplo, y la misma noción de naturaleza que es central para entender el dogma católico, tanto lo que es la naturaleza humana, como para entender, por lo tanto, lo que es la naturaleza humana y divina de Cristo, claro, se suma a ese movimiento de relativización y de anulación de la razón, que es sustituida, además, ese fideísmo protestante, acaba derivando en sentimentalismo, que es otro de los rasgos que vemos en esta iglesia contemporánea, donde estamos muriendo de exceso de azúcar. Bueno, que al final es una imitación del mundo, sin más, es decir, que la ideología Disney es lo que, digamos, que es la dominante en todo el mundo ahora. ¿En todo el mundo? No. En todo el mundo no. Bueno, en Corea del Norte probablemente no. Oye, en China, posiblemente, tampoco. En China tampoco. Bueno, tampoco, ¿verdad? En Rusia está la cosa complicada. Pero también... Pero hay otros muchos países que yo no creo que esté nadie en ese motivo. Bueno, y la verdad es que cuando hablamos... Por pereza mental, muchas veces hablamos del mundo para referirnos al mundo occidental, que efectivamente se está quedando más. Otro elemento sería la democratización. Ahí va y ya me quito la pregunta. No, no, adelante. ¿Por qué has tenido la cerra? ¿Por qué te leas? ¿Por qué te leas? ¿Por qué te leas? No, me interrumpido Carlos. Porque cada vez que yo leo algo, me interrumpe Carlos. No, ahí está la cosa. Es que yo estoy buscando... Oye, yo siempre intento buscarle una salida a las cosas. Es decir, no quiero perder la fe, la fe en la iglesia. No, 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 no me da la gana. Es que hice mocristiano. Eso te dice todo. Lo fui durante un breve tiempo de mi vida. ¿Y has purgado ya esa etapa? No, ahí sí. Porque Carlos me lo recuerda... Porque Carlos me lo recuerda cada puñedero un viernes. Entonces, claro, así no se puede vivir. Eso para purgarlo es... Venga, vamos a... Carlos, ¿quieres que hablemos de tu pasado? ¿Es herético? Bien. Ahí está la cosa. Vamos a ver. Encontremos el punto de arranque... Yo siempre, toda la vida y además con enorme emoción, he contemplado la iglesia a lo largo de los siglos como pasando olímpicamente de lo que son los sistemas políticos. No es mi reino, no es que no sea de este mundo, sino que los sistemas políticos que nacen, crecen, mueren y tal, no llegan ni a tocarme porque a mí... y a mí me interesa en otras cosas. Pero sí que es verdad que hay una primera y una segunda guerra mundial. Y sí que es verdad que el mundo recibe un impacto brutal. Sobre esa segunda guerra mundial, sobre todo, se construye una teoría de los derechos humanos a la que la iglesia no puede estar... No puede estar... No puede estar al margen porque muchos de esos derechos humanos parten de la propia iglesia. Pero claro, al intentar encontrar un enganche, el enganche que encuentra la iglesia es la democracia. Y a ella se entrega. Y no es una idea... ¿Es una idea mala? Esa es la cuestión. Es una idea mala en aquel momento, después de la segunda guerra mundial, incluso de crear una democracia cristiana. Es una idea tan perversa como para que nos lleve a pensar que ese protestantismo no pueda tener, no sé, no puede tener otra evolución hacia algo mejor. Lo que ocurre es que la fundamentación de los derechos humanos, ahí es donde está el problema. Cuando Jacques Maritain, cuando se elabora la declaración del 48, Jacques Maritain, por cierto, mentor de Pablo VI, el gran papa demócrata... Cristiano. Exacto. Que también le salió mal cuando mataron a Aldo Moro, la realidad roja. Pero bueno, la iglesia sume, en 1944, en diciembre, la guerra termina en Europa en mayo, en el discurso de Navidad Pío XII, parece aceptar cierta, no diría apoyo, pero bueno, cierta justificación del régimen democrático. Pero es cierto que cuando la iglesia, a raíz sobre todo de la Guerra Fría, y especialmente a partir de Vaticano II, asume la democracia, no simplemente como una forma de gobierno que se va imponiendo en el resto del cliente, sino que pretende justificar teológicamente y elevarla a la categoría de prácticamente dogma incuestionable, esa aceptación del orden político, que se supone que es externo a la iglesia, conlleva, como se está viendo cada vez más, que sea la propia iglesia internamente la que asuma también esos planteamientos democráticos. Y de ahí, pues que, como la democracia es un régimen de opinión... Pues sin modalidad. Vamos a hablar. Pues que cualquier opinión cabe en la iglesia, por supuesto, solo de un lado. Del otro lado... Claro. Y eso es protestante. Eso tiene un origen protestante, en el sentido, como decía antes Carlos, del individualismo. Bueno, eso os decía yo. Carlos ha dicho otra cosa. No, pero no. Carlos ha dicho una tontería. No, no. Está pasando un poco de lo mismo, en realidad. Por traernos, por traernos a imágenes que todos los espectadores habrán visto. El comportamiento del episcopado alemán, por ejemplo, respecto a Benedicto XVI, las cosas que ahora estamos viendo, en que de repente un obispo de algún lugar, yo qué sé, Magdeburgo, ¿verdad?, sale defendiendo el matrimonio homosexual, incluso de sacerdotes, como el chiste aquel. Todo eso, ¿de dónde viene? ¿Qué está pasando? Todo eso obedece a un planteamiento en el Fondo Democrático, y aunque sea un poco marxista, porque es que es la pura realidad, económico. Económico. Es decir, no va a haber cisma en la Iglesia Católica de Alemania por una cuestión muy sencilla que se resume en tres letras, y es el CIF. Kirchenstoyer. El acuerdo que tiene la Iglesia Católica en Alemania con el Estado alemán, el famoso impuesto religioso, que es una fuente millonaria para ellos, si hubiera un cisma, ya no lo recibirían. Porque ese... Podrían llegar a un acuerdo. Podrían llegar a un acuerdo, pero ya no es Iglesia Católica, sería un cisma. Sí, pero igual que lo reciben otras confesiones, podrían llegar a un acuerdo con el Estado. Somos ahora la Iglesia Católica reformada. Pero igual, 9% de la nómina. Es cierto, pero también no hay que olvidar que recibe Alemania también muchos inmigrantes hispanoamericanos que no se iban tampoco a entusiasmar con ese tipo de denominación y de excisión o de cisma. Yo os doy un dato, simplemente para que os hagáis una idea. ¿Sabes cuántos alemanes habían preparado para ser sacerdotes el año pasado? 48. Me lees, me lees. Sí, por supuesto. ¿Y en España, Carlos? No lo sé. En España, alrededor de mil. Alrededor de mil. Alrededor de mil. Es muchísimo más. Es muchísimo más. Sí, pero que no ha dejado de caer en picado. Yo entré al seminario hace 20 años y eran casi 2.000. Casi 2.000. Pero año 2020, 2020, 2021, la Iglesia católica en Alemania por el impuesto confesional recibe 6.000 millones de euros. 6.000 millones de euros. La mayor empleadora en Alemania después del Estado es la Iglesia católica. La Iglesia católica... Creo que antes que el Estado. No sé si... Yo le digo... La Iglesia católica en España, 2020, 2021, el año que más dinero ha recibido la conferencia episcopal del IRPF y la famosa crucifixión han sido 300 millones. Fíjate. Comparad 300, el año de mayor recaudación con los 6.000 de Alemania. Amigo mío. Eso roza la simonía. ¿Qué quiere decir eso? No roza, vamos. Por ser un poco más pedestre, a los obispos en Alemania generalizar siempre se acaba reduciendo. Todavía queda un obispo que tiene fe católica en Alemania. Pero para la inmensa mayoría del episcopado y del clero alemán les da exactamente igual la situación moral de sus fieles. Lo que le importa es que tribute a través de ese impuesto religioso. Entonces, que tengo que bendecir un matrimonio o una pareja, mejor dicho, homosexual, como si tiene que bautizar a un perro. Le da exactamente igual. Mientras que una persona que tenga fe católica pero no quiera colaborar a esa iglesia protestantizada en grado sumo y decida no colaborar con el impuesto de apuesto, se le niega los sacramentos. Y una última pregunta, José Antonio Fuster. Cuando ha hablado de iberoamericanos en Alemania, claro, uno de los grandes desafíos y yo creo que de los más interesantes que tiene la iglesia católica en los próximos años y décadas, es el auge del protestantismo precisamente en Iberoamérica. Es que estamos llegando a unos extremos en Brasil y estamos hablando de un 40%, pero es que hay otros sitios en los que están ya siendo incluso mayoría y las iglesias evangélicas son muy poderosas y son protestantes. Luego hay otro problema que tiene, que es como el supremacismo no blanco, supremacismo protestante de los WASP en Estados Unidos ante lo que es un dominio hispano cultural de Estados Unidos. Ahora mismo, sur de Estados Unidos y poco a poco va avanzando, al final Estados Unidos será hispano. Es claro, la iglesia se tiene que enfrentar desde esa deriva protestantizante a los protestantes. ¿Ahí se puede hacer algo? ¿Hay una rendición preventiva? La gran causa de que millones de católicos en toda hispanoamérica, yo lo he podido ver en un verano que estuve en misiones en Perú, la gran causa ha sido que desde la época alrededor de los años del concilio y a partir de ahí, lo que les llegaba a todas aquellas poblaciones católicas no eran misioneros católicos, sino que eran clérigos formados y apóstoles de la teología de la liberación. Entonces, aquella buena gente con una fe profunda, no demasiado ilustrada, pero con un sincero, una sincera sed de Dios, encontraban que el misionero católico solamente les hablaba de cosas terrenales, de que el del infierno es el capitalismo, de que el demonio son los banqueros, de que tenemos que hacer la revolución de los pobres, la revolución de los trabajadores, de los obreros para echar a bajo este sistema injusto, mientras que el protestante les hablaba de la oración y de la palabra de Dios. Entonces, iban detrás de él. A ver si va a ser bueno, entonces, esto. La protestantización de la Iglesia... Lo que denota es que cuando la Iglesia ha olvidado, la Iglesia católica, ha olvidado que tiene un fin trascendente y un fin subnatural y se ha dedicado solamente a llenar bocas en lugar de a salvar almas... Que no las llenan mucho tampoco. Los protestantes llenan más. Bueno, no, los protestantes lo que hacen es... Me da la impresión, ¿eh? Porque es a la public, pero ya. Y no la vas a declarar para que el pater, el anuncio, o sea, la culpa está siendo vuestra. Bueno, no sé, que pague el clero. No, es una... Que pague el clero con el dinero de mano. Oiga, hacemos la desamortización inmediata de la cartera del señor pater. Bueno, un día hablaremos, por cierto, de desamortizaciones. Porque ese es un tema que... Que todos son los ciudades niños. La desamortización de Mendizábalo. ¡Oh! ¡Qué redentor de la humanidad! Es impresionante. O sea, el mayor escándalo de corrupción, pero mucho más que el duque de Lerma. O sea, entre el duque de Lerma y el peso de Andaluz, las desamortizaciones. Y además, la primera gran crisis ecológica de la historia de España, que fue la deforestación masiva de las tierras... Mira, por lo que tú estás además también, porque toda la zona de la Mancha fue terrible. Bueno, ya lo contaremos un día. Don Gabriel Carbo, muchísimas gracias. A vosotros. Recordamos este libro absolutamente fundamental de Roma-Berlín gracias, porque como siempre digo el título al revés, de Roma a Berlín en Homo Legends y seguiremos hablando. Que como tú, por el volumen no deja nada fuera. ¡Sobrimiento! 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 ¡Sobrimiento!